En este video voy a enseñarles como crear una REST API utilizando TypeScript, Node.js y MySQL como base de datos Vamos a empezar creando un servidor sumamente sencillo de TypeScript y luego vamos a empezar a ir modificándolo para utilizar clases, interfaces, métodos y todo lo que nos ofrece TypeScript, adicionalmente de los tipos de datos Luego vamos a crear una REST API utilizando MySQL como base de datos, vamos a crear controladores, rutas y demás Adicionalmente en este ejemplo voy a utilizar un programa llamado Insomnia que fue recomendado por algunos de ustedes que es básicamente un programa para probar nuestra REST API Así que si te interesa tener un backend que te permita poder enviar, recibir, actualizar, eliminar y listar datos en este ejemplo vamos a crearlo completamente desde cero utilizando TypeScript como lenguaje principal Así que si les interesa, pues vamos a empezar Muy bien, vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto completamente desde cero Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva En mi caso el proyecto se va a llamar mysql-typescript-app No tiene que tener este nombre, puedes colocarle cualquier otro nombre Vamos a arrastrarlo dentro de nuestro editor de código El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code Y vamos a extenderlo Ok, voy a abrir un terminal Para abrir un terminal en Visual Studio Code es muy sencillo Simplemente presionamos control-chispe y escribimos la palabra terminal También hay atajos, pero eso depende de tu sistema operativo Vamos a abrir aquí el terminal Muy bien, ya tengo un terminal abierto aquí dentro de Visual Studio Code Y no solamente que tengo un terminal, sino que ya está ubicado en la carpeta que he abierto Ok, entonces vamos a iniciar con un proyecto de Node Con el comando npm init-y Esto crea un package JSON que me permite describir mi proyecto Y adicionalmente va a listar las dependencias o módulos que necesita mi proyecto para funcionar Entonces vamos a limpiar la consola con el comando clear Y vamos a ejecutar el siguiente comando npm-y Y voy a empezar instalando un módulo llamado typescript Entonces voy a decir instala typescript Pero typescript tan solo va a salir para desarrollo, no en producción Es decir, cuando llegue a funcionar este proyecto no va a necesitar typescript Tan solo lo voy a utilizar cuando esté desarrollando Es por eso que le voy a agregar a esta opción llamada guión de mayúscula Voy a dar un enter Y esto empieza a instalarlo Muy bien, entonces ya tengo instalado typescript Ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo Si vamos en package JSON, aquí tengo en dev dependencies Un módulo o el nombre de un módulo llamado typescript Entonces para ejecutarlo voy a ir a la consola Vamos a limpiar la consola con clear Y vamos a decir npx typescript Para que ejecute nuestro módulo typescript Y de typescript yo quiero que ejecute un comando llamado guión guión init Vamos a dar un enter Y este comando lo que hará es que al igual como habíamos ejecutado Digamos nuestro npm init y crea un package JSON TypeScript guión guión init lo que hace es crear un tsconfig.json De hecho otra forma de crearlo es utilizando el comando npx Tsc guión guión init Pero funcionan de la misma manera Ok, vamos a limpiar la consola Y ahora vamos a instalar un módulo que nos va a permitir escribir el código del servidor Vamos a crear primero una carpeta llamada src Y dentro de src vamos a crear un archivo llamado index.ts Este index es para nosotros poder escribir aquí todos los módulos que van a arrancar Es decir, este sería como nuestro archivo principal El archivo que arranca nuestra aplicación Muy bien, y como ya tenemos este archivo Ahora vamos a escribir o vamos a instalar en realidad un módulo llamado express Npm i express Express es un framework de node que nos permite poder crear el servidor de una manera mucho más sencilla Lo vamos a utilizar desde typescript Esto por lo general nosotros podríamos utilizarlo desde javascript normalmente Pero obviamente todo lo que abarca javascript también lo abarca typescript Entonces aquí vamos a importarlo Voy a decir import express from express Ok, entonces ya tengo el módulo express Tengo un subrayado simplemente porque estoy declarando una constante o una variable Pero no lo estoy utilizando Entonces voy a ir aquí y voy a ejecutarlo de esta manera Cons app es igual a express Muy bien Entonces voy a decir app.listen Y voy a escuchar un servidor en el puerto 3000 Y una vez inicie voy a decirle que muestre un console.log por pantalla Server on port 3000 Y aquí yo sé que no estoy utilizando todo lo que nos brinda typescript Esto es solo para probar Luego lo vamos a extender dentro de unos minutos Muy bien, vamos a guardarlo Y vamos a convertir el código Cuando nosotros convertimos código de typescript Nosotros podemos ejecutar el comando de esa consola Vamos a limpiar nuevamente con clear O si estás en Windows puedes escribir CLS Y vamos a ejecutar el comando npx tsc Con este único comando lo que hará typescript es leer nuestro archivo tsconfig Leer las configuraciones y convertir el código Aquí me estando algunos errores Simplemente porque en esos momentos él no tiene conocimiento de express Aquí me dice instala una herramienta llamada Arroba types slash express Para poder saber de qué se trata este módulo Y entonces vamos a instalarlo para que se vaya a desarrollar por ahora Vamos a decir Npmi Arroba types Slash express Y guión de mayúscula Recuerda que todos los módulos que tienen relación con typescript Lo vamos a instalar como dependencia de desarrollo Ok, entonces vamos a guardar Y ya se va el error Ok, entonces vamos a convertir nuestro código Antes de convertirlo vamos a especificar en las configuraciones de typescript Cómo queremos que convierta el código Por ejemplo yo no quiero que convierta el código a entmascript 5 Sino a entmascript 6 La razón es que este código va a ser ejecutado no por un navegador Sino por Node.js Y Node.js soporta muchas características de entmascript 6 Vamos a bajar Aquí está el módulo command Esto lo vamos a dejar igual Vamos a dejar en esta opción que está comentada llamada outdir Las vamos a descomentar Esta opción outdir es para decirle a typescript En dónde va a colocar el código convertido Y en mi caso le voy a decir Dentro de este proyecto quiero que crees una carpeta this Vamos a escribir aquí este módulo Por alguna razón no me deja aquí Entonces vamos a colocar dentro de este módulo la palabra this Lo que le estoy diciendo aquí es simplemente Que todo el código convertido irá dentro de una carpeta this Y vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo Vamos a decir desde nuestra consola Vamos a limpiar primero Vamos a decir tsc Bueno primero npx tsc Y vamos a dar un enter Y vamos a esperar un segundo Simplemente para que convierta el código Por lo general esto es más rápido Solo que en mi caso como estoy grabando esto se vuelve un poco más lento Y aquí está el archivo this O la carpeta this con el archivo index.js Y este es nuestro código de servidor convertido por typescript Entonces ahora nosotros podemos ejecutarlo Simplemente diciendo Node Dentro de la carpeta this Ejecuta el archivo index.js Damos un enter Y serveron por 3000 Vamos al navegador Y tipeamos localhost 3000 3000 no 300 Y muy bien Con esto tenemos nuestro servidor Esto no es un error como tal Esto es tan solo un mensaje por defecto de express De hecho Esto significa que ya tenemos Nuestra manera de convertir código de Node.js A javascript Y esto es lo que vamos a estar haciendo De manera bastante básica Muy bien entonces ahora si Vamos a empezar a escribir nuestro proyecto Pero para ir desarrollando Va a ser un poco molesto Estar convirtiendo el código a cada momento Entonces voy a instalar un módulo llamado NodeMont Voy a decir NPM Installed NodeMont Y voy a darle la opción Guión de mayúscula Esta opción guión de mayúscula Lo que hará de nuevo Es instalarla como dependencia de desarrollo Y lo va a listar aquí dentro de Package.json Ahora mientras se instala Vamos a ir arreglando un poco más nuestro código En index.ts Nosotros vamos a estar iniciando el proyecto Pero aquí yo no quiero declarar Las configuraciones del servidor Lo voy a hacer en un archivo por aparte Entonces voy a ir aquí dentro de SRC Y voy a crear un archivo llamado App.ts Este archivo app servirá para Simplemente definir el servidor Entonces aquí voy a crear una clase Llamada app Y muy bien Y lo voy a exportar Simplemente voy a decir Export class app Ahora aquí como voy a definir el servidor Necesito algún módulo ¿Qué necesito? Necesito express Entonces voy a guardar Voy a ir en index.ts Y voy a quitar estas cosas de aquí Y lo voy a pasar a mi otro archivo Voy a cortar Vamos a ir al otro archivo Y vamos a pegarlo Ok, tan solo lo he pegado No he hecho nada distinto Tan solo lo he copiado y pegado Ahora Este código que hemos escrito antes Vamos a removerlo O vamos a escribirlo de otra manera Por ejemplo Este express va a funcionar de la misma manera Lo vamos a dejar así Pero este app ya no lo vamos a iniciar Dentro de una constante Si no lo vamos a iniciar Dentro de una propiedad de la clase Vamos a quitarlo Y vamos a escribirlo de la siguiente manera Vamos a decir Dentro de un constructor Voy a crear una propiedad Llamada app Y esta propiedad app Tendrá como valor Express La ejecución de express Y muy bien Con esto ya tengo mi propiedad Pero como estoy creando Una propiedad de la clase Voy a decir This.app Y este listen Lo vamos a pasar dentro De un método de la clase también Vamos a crear aquí Un método llamado listen De esta manera Y vamos a pasar este método Adentro de ese listen Ok Y aquí Esto quedaría de esta manera Simplemente especificando Que aquí estamos iniciando el servidor Y aquí me da un error Porque básicamente Este app No es una constante Si no es una propiedad De mi clase ahora Y muy bien ¿Por qué el app Me sigue dando un error? Básicamente porque no existe Esa propiedad dentro de la clase Para declararla Simplemente venimos aquí Y vamos a decir Voy a declarar una propiedad Llamada app Que será De algún tipo Entonces le voy a decir Dos puntos Y desde la misma biblioteca De express Voy a requerir Una interfaz Llamada application Que es para decirle A TypeScript Hey Este app Es de tipo application Entonces simplemente Lo utilizo de esta manera Y con esto se van mis errores Esta es la forma En la que vamos a estar Escribiendo código De TypeScript Ahora aquí En este método Estamos utilizando Un callback Y en los métodos De JavaScript Nosotros podemos utilizar O de TypeScript Perdón Podemos utilizar Async await Entonces en lugar De simplemente utilizar Un callback Vamos a quitarlo Vamos a quitar Este mensaje Console.log Y vamos a dejar Simplemente el server Dis.app Listen3000 Pero aquí voy a decirle Que esto va a funcionar Con async await Entonces voy a escribir Aquí async Y aquí voy a escribir Await Lo que estoy tratando De decirle aquí Es que Ey Esto va a tomar Algo de tiempo De ejecución Entonces una vez Este listo el servidor Yo quiero que muestres Por consola Console.log Server Onport Y quiero que lo concatenes Con el valor De dis. O con el valor 3000 por ahora Vamos a guardarlo Y con esto ya tenemos Nuestro servidor Muy bien Esto es lo mismo Que lo anterior Solo que está escrito De otra manera Como puedes ver Ahora vamos a guardarlo Vamos a ir en Index.ts Y vamos a tener que requerir Nuestra clase app Entonces simplemente Voy a decir Voy a importar Desde index Voy a importar Desde este archivo Llamado app Su clase llamada App De esta manera Muy bien Entonces como ya tengo App voy a inicializarlo Pero para inicializarlo También voy a utilizar Código moderno Entonces voy a escribir Aquí una función Esta función Se va a llamar Main Que será la función principal Si vienes de lenguajes Como Java O Csar Esto te puede sonar familiar Esta función Main Lo que hace es Iniciar el programa Entonces aquí voy a decirle Que voy a ejecutar app Pero app es una clase Entonces voy a tener que instanciarla New app Y esto Al instanciarlo Me devuelve un objeto Entonces voy a almacenar ese objeto En una constante app Y una vez Tengo el objeto Voy a inicializar su servidor Voy a decir app Punto Y observa Aquí tengo dos propiedades Una propiedad app Y una propiedad listen Esta propiedad app Es esta propiedad de aquí Y la propiedad listen O perdón El método listen Es este método de aquí Que inicia el servidor De hecho Si no quieres tener acceso App Porque en este caso Quizás no deberías Podrías colocarle Un modificador Llamado private Que lo que hace Es simplemente decirle Que esta propiedad No tiene alcance Fuera de la clase Como puedes ver ahora Ya no aparece Entonces simplemente En este caso Vamos a dejarlo de esa manera Y aquí voy a decir App.listen Ok Entonces con esto Ya estoy iniciando el servidor Ahora Desde aquí Esto va a funcionar Pero este es un método Asynchron Entonces aquí voy a decir Async Y aquí voy a decir Await Vamos a guardar Y vamos a ejecutar Nuestro servidor Vamos a volver a convertir El código Vamos a decir npx Tsc Y vamos a dar un enter Vamos a esperar Que convierta el código De nuevo a disk En disk por ejemplo En estos momentos Tenemos tan solo un archivo Pero cuando convierta Nuestro código Nuevamente va a crear Otro más Porque tenemos dos archivos Aquí en el origen Dos archivos en la distribución Vamos a ejecutar El código Node Entra a la carpeta Dis ejecuta el archivo Index.js Y en este caso No ha iniciado nada ¿Por qué? Porque esta función Está declarada Pero no la estoy ejecutando Error mío Simplemente vamos a volver A ejecutarlo Main Vamos a guardar Y vamos a volver A convertir el código npx.tsc Vamos a esperar Que lo convierta Tenemos solamente un segundo Para que pueda convertir El código Ok Entonces con esto Ya debería haber convertido El código Vamos a ejecutar Node Dentro de la carpeta Dis ejecuta el archivo Index.js Y ahora si Vemos server Verón por 3000 Ahora ¿Por qué estamos viendo Este color? Bueno Básicamente porque Le estamos pasando Como valor Un número O básicamente El servidor Tiene como valor Del listen Un número 3000 Es por eso que vemos De color El mensaje Pero vamos a ir aquí En nuestro console.log3000 Y tenemos lo mismo Ya que es bastante Para crear el mismo proyecto Pero en un proyecto grande Esto te ayuda Y de hecho es código Bastante simple de leer Es código bastante elegible Ahora Vamos a empezar A cambiar un poco más Nuestro código Vamos a empezar a mejorarlo Por ejemplo Aquí estoy iniciando El servidor Pero sería mucho mejor Que pueda pasarle el puerto Entonces voy a decir Dis O bueno Voy a pasarle Un número de puerto Por ejemplo El número 3000 Entonces si le estoy pasando Un número de puerto La clase O el método de la clase Tiene que soportar Ese parámetro Entonces aquí le voy a decir Vas a recibir Un parámetro Llamado por ejemplo Port Y este port Es lo que vas a pasarlo Como propiedad Pero en lugar De hacerlo de esta manera Que también podría ser factible Voy a hacerlo de esta otra manera Vamos a dejarlo tal cual Como estaba pp Y en index No lo voy a pasar el puerto Cuando estoy ejecutando El listen Sino cuando estoy Instanciando la clase Entonces aquí voy a decirle Que le voy a pasar Un número 3000 Que es el número de puerto Entonces si le paso esto A la instancia Yo voy a recibir Esta propiedad Cuando esté creando La instancia Que es aquí en el constructor Entonces es aquí Donde voy a escribir Ese puerto Voy a decirle Que va a recibir Una propiedad llamada port Que puede ser de dos valores Puede ser de tipo number O puede ser de tipo String Lo que estoy creando aquí Es algo llamado Union type Que es básicamente Especificarle Que esta propiedad Que voy a estar recibiendo O este parámetro Que voy a estar recibiendo Puede ser o bien De tipo número O bien de tipo stream Entonces aquí Voy a empezar a utilizarlo Para empezar a utilizarlo Simplemente voy a Poder acceder A esta propiedad Perdón A esta propiedad Desde toda la clase Pero para poder hacer eso Voy a tener que crear aquí La propiedad Voy a tener que declararla Voy a decir port Es de tipo String o number Entonces para evitar Escribir todo eso Para evitar Escribir aquí Un this.port Igual a port Simplemente voy a agregar Una propiedad llamada private Y de esta manera Con esto le estoy diciendo Este port tiene acceso O tiene un alcance De toda la clase Que he creado Entonces aquí voy a decirle En lugar de escuchar En el app list Dice en 3000 La propiedad que me están pasando This.port Entonces voy a decir This.port O puede utilizar también Una El número 3000 O también Puede utilizar Una Digamos una variable de entorno Entonces voy a escribir Antes de 3000 Process Punto end.port Lo que estoy tratando De decirle aquí Es básicamente A mi servidor Que si me están pasando Una propiedad port Entonces yo quiero Que utilice esa propiedad Porque puede que no me pase Esa propiedad Entonces si no me pasa Yo le voy a decir aquí Un signo de admiración Esto es como decirle Esta propiedad port Me pueden O no me pueden pasar Entonces de esta manera Si yo no coloco nada aquí No me va a dar error Porque no estoy pasando el puerto Entonces si yo quiero Lo puedo pasar Si no quiero No lo paso La razón es que aquí Yo estoy diciendo Si existe ese puerto Que me están pasando Tómalo Si en caso no existe Verifica que existe Una variable de entorno Para ese puerto Si en caso no existe Eso tampoco Colócale al servidor El número 3000 Así de simple Entonces gracias a que TypeScript Estoy especificando Muchas más cosas Estoy básicamente Tomando muchas más Consideraciones Acerca de lo que puede pasar Con mi código Y muy bien Entonces aquí ya tengo Definido mi servidor Esto es básicamente lo mismo Ahora Antes de continuar con todo esto Vamos a configurar un poco mejor Nuestro servidor Para O nuestra configuración Para que convierta el código Automáticamente Y reinicie el servidor Para hacerlo Vamos a utilizar NodeMod Que lo hemos instalado Pero no lo hemos configurado Vamos a cancelar el servidor Con control C Vamos a limpiar la consola Vamos a ir en Package.json Y aquí en los scripts Vamos a quitar Este comando test Y vamos a crear Un comando nuevo El comando Se va a llamar En este caso Build Este comando build Lo que hará es Simplemente ejecutar El comando tsc Como lo hemos venido ejecutando Que como ya deberías saber El comando tsc Lo que hace es convertir el código Pero adicionalmente Vamos a crear otros comandos Por ejemplo Yo quisiera también Un comando Que pueda Por ejemplo En este caso Iniciar un servidor de desarrollo Entonces voy a crear Otro comando llamado Dev Este comando Dev lo que hará Es ejecutar NodeMod Entonces NodeMod Yo le voy a decir Quiero que ejecutes Dentro de src El archivo Index.ts Pero pasa algo NodeMod Tan solo Ejecuta Archivos de JavaScript Entonces yo tengo Que configurar NodeMod Para que él pueda entender Archivos de TypeScript También Entonces voy a configurarlo De otra manera Para hacerlo Aquí le voy a decir NodeMod Desde src Index.ts Vas a ejecutarlo Pero no lo vas a ejecutar Con simplemente Node Porque Node no entiende Archivos de TypeScript Si no vamos a instalar Un módulo más Que se encarga de entender esto Este módulo se llama Tsnode Entonces vamos a instalarlo Npmi Tsnode Y también la opción Guión D Con esto simplemente Vamos a poder Interpretar código De TypeScript Entonces aquí voy a decirle Una vez Primero vamos a esperar Que instale el módulo Vamos a guardar Voy a esperar que instale Primero el módulo Para que no Hay un problema de conflicto Entre el código nuevo Y el código modificado Ok Aquí está tsnode Ahora si vamos a utilizarlo Voy a decirle Este NodeMod Lo vas a ejecutar Utilizando tsnode Entonces ahora Vamos a guardar Y vamos a ir a la consola Y vamos a decir Npm Room Dev Esto va a ejecutar Este comando dev Entonces como ves Se está iniciando NodeMod Que es una herramienta Para reiniciar el servidor Y ahora Está ejecutando El src index.ts Este archivo de aquí Pero tengo un error Vamos a ver cual es el error Aquí me dice Un argumento por No ha sido No ha sido provisto Entonces vamos a ir aquí En index.ts Aquí yo le estoy pasando un puerto Y en app El puerto No le estoy pasando Pero Eso no debería darme un error Porque esto es opcional Aquí está Vamos a ver cual es el problema Dis.app listen Claro Aquí me está diciendo Que el app listen Aquí yo lo había modificado Pero me ha faltado Pasarle el puerto Entonces voy a decirle Voy a pasarte Desde dis.app Voy a obtener La configuración Llamada port Entonces aquí estaba Estableciendo la configuración Aquí lo estoy obteniendo Y ahora si Vamos a guardarlo Vamos a bajar Y ya no debería tener un error Y aquí está Server on port 3000 Sigue funcionando De exactamente De la misma manera Localhost 3000 De hecho por alguna razón No me está devolviendo nada Vamos a ver por qué Vamos a cancelar Vamos a decir NPN run dev Nuevamente Esto pasa Cuando configuras muchas cosas O simplemente Cuando no tienes mucha idea De que es lo que estás haciendo Entonces vamos a refrescar Y no me deja entrar El puerto 3000 Server on port 3000 Ah claro Vamos a ver En que port se está utilizando Vamos a decir Vamos a concatenarlo aquí Dis.app.get Port Vamos a guardar Y desde index Yo le estaba pasando El puerto 3000 Entonces por defecto Debería ser el puerto 3000 Vamos a ver Si funciona todo Server on port Indefinido ¿Por qué me está dando Indefinido? Simplemente porque Este port No lo estamos llegando A obtener La razón Es que vamos a ir aquí Y en nuestro constructor No estamos ejecutando Ninguno de estos métodos Entonces voy a decir Aquí Dis.settings Y dis.listen Bueno en este caso El listen no lo voy a ejecutar Desde aquí Tan solo el settings Ya que el settings Tan solo va a establecer La configuración Y desde afuera Es como yo voy a ejecutar El listen Ok Cerro un port 3000 Ahora si Vamos a nuestro localhost 3000 Y muy bien Ya tenemos de nuevo Nuestro servidor Ok Entonces con esto Ya finalmente tenemos Un poco de idea De cómo funciona todo esto Vamos a cancelar el servidor Porque voy a instalar Otros módulos Vamos a cancelarlo Y voy a decir Npm Y morgan Vamos a instalar un middleware De express Llamado morgan Este middleware Nos va a ayudar a poder ver cosas Entonces vamos a ir aquí Y vamos a importarlo Vamos a decir Import Es decir Cuando un usuario Visite nuestro servidor Gracias a morgan Vamos a poder ver Las peticiones HTTP Y luego de que Estoy requiriendo morgan Simplemente aquí Voy a decirle Que voy a instalar Desde morgan O voy a guardar Todo el módulo En una variable Llamada morgan Aquí me da un error Porque no lo estoy utilizando Entonces aquí voy a decir En las configuraciones De hecho voy a crear Otro método Llamado middleware Ya que morgan No es una configuración Sino es un middleware Y aquí voy a decir Dis.app.use Utiliza morgan De esta manera Y aquí adentro Le voy a decir Que me dé alguna ayuda Pero para hacer eso Tenemos que instalar De nuevo un type Entonces voy a decir NPM Y Arroba types Slash morgan Guión de Recuerda que todo Lo relacionado con TypeScript es Digamos desarrollo Muy bien Entonces esto Está instalando morgan Una vez instalé esto Ahora cuando yo Tipe aquí Digamos adentro De la configuración Por ejemplo Doy un control Y un espaciado Aquí me dice Lo que puedo Colocar como valor Gracias a TypeScript Entonces aquí voy a decirle Que como valor Quiero que coloque El valor Dev Esto es para decirle Que voy a estar Mostrando por consola Algunos mensajes De desarrollo Muy bien Y tenemos que ejecutar Este método también Entonces vamos a ir aquí Voy a decir This.middleware Vamos a guardar Y vamos a ejecutarlo MPX Perdón MPN run Dev Cerraron por 3000 Pero ahora si visitamos Por ejemplo Localhost 3000 Y refrescamos Ahora vemos Una barra inicial Ok Entonces vamos a empezar También instalando Una manera de conectarnos A MySQL Vamos a cerrar aquí De nuevo nuestra conexión Control C Para cancelar el servidor Y vamos a instalar Un módulo de MySQL Vamos a decir MPM MySQL 2 Y este si lo instalamos Sin la opción Guión de Porque este módulo Si es importante Para que funcione Nuestra aplicación En producción MPM MySQL 2 Es básicamente Un módulo de NPM Para conectarnos A MySQL Voy a utilizar Este módulo Porque nos permite Utilizar promesas Entonces ¿Cómo voy a configurarlo? Bueno También voy a tener Que instalar Desde SRC O voy a tener Que configurar Nuestra base de datos Entonces voy a crear Otro archivo llamado Database .ts Y aquí es donde Voy a empezar A conectarme A MySQL Primero voy a tener Que importar el módulo Voy a decir Importa Quiero que importes Vamos a ver Si me ayuda Con el auto completado Importa El módulo llamado MySQL 2 Pero no quiero Todo el módulo Tan solo quiero Tu módulo llamado Promise Vamos a ver Si me ayuda Con el auto completado Bueno No me va a ayudar Promise Entonces aquí Voy a decir Que tan solo quiero Desde Promise Algunos métodos De hecho aquí Él no puede entenderlo O él no me ayuda Con el auto completado Porque falta Un módulo llamado Arroba types Slash MySQL 2 Entonces vamos a instalarlo NPM Arroba types Slash MySQL 2 Y vamos a darle De nuevo Estos módulos De nuevo Son para ayuda De TypeScript Y si vamos En Package Json De hecho aquí Me ha fallado Algo NPM Arroba types Slash MySQL 2 Ok El problema Que me está dando Aquí es que Él no encuentra Este módulo La razón Es que Este módulo Tiene algo especial Este módulo Al crearlo Los desarrolladores Han tenido Un asunto Con el nombre Entonces el módulo No se llama Arroba types Simplemente se llama Types Vamos a instalarlo NPM Types Elash MySQL 2 Ok vamos a esperar Simplemente para ver si no tenemos ningún error Ok no tenemos ningún error Entonces con esto vamos a tener también la ayuda de TypeScript para este módulo Y mientras se instala vamos a crear una conexión Voy a crear otra función Llamada Connect Y una vez inicia este módulo Perdón esta función Esta función connect Lo voy a exportar O posiblemente Gracias a esta función connect Vamos a conectarnos a MySQL Y vamos a poder hacer consultas Ahora para conectarme Yo voy a utilizar desde MySQL 2.Promise Su método llamado createPool Esto se podría hacer de otra forma también Pero de esta manera Podemos estar utilizando las ventajas De las últimas versiones de JavaScript Entonces aquí voy a decirle Que voy a utilizar CreatePool Voy a ejecutarlo CreatePool Y al ejecutarlo Ya le tengo que pasar un objeto Con algunas configuraciones Voy a presionar control Espacio Y aquí puedes ver las configuraciones que acepta En este caso Yo necesito darle algunas configuraciones Como por ejemplo El puerto El host El nombre de la base de datos Y demás Entonces antes de conectarnos Primero voy a crear la base de datos En este proyecto no voy a enseñarte Cómo instalar MySQL Obviamente ya deberías saber Cómo crear una base de datos Y todo aquello Pero si voy a mostrarte Cómo lo voy a hacer Entonces voy a crear un nuevo folder Llamado SQL Y dentro de SQL Voy a crear un archivo llamado Database .SQL Entonces aquí voy a Dejarte escrito el script Por si acaso lo quieras pasar Luego a tu base de datos Es un script sumamente pequeño No es una base de datos grande Es solo una tabla Entonces voy a crear una base de datos Voy a decir Create Database Y aquí voy a decir Voy a crear una base de datos Llamada Node Put MySQL No tiene que tener este nombre Pero lo voy a colocar de esta manera Te aconsejo que lo hagas de esta misma manera Es decir Colocarle cualquier otro nombre Pero que esté con subguiones Luego voy a crear una tabla De SQL Create Table O de MySQL Create Table Y esta aplicación Se va a tratar de poder guardar Artículos de un blog Entonces esta tabla Será para guardar Posts O artículos de un blog Entonces aquí voy a especificar Cuáles son Lo que va a guardar O cuáles son los datos Que va a guardar Por ejemplo Todos los artículos tendrán un ID Todos los artículos tendrán un título Todos los artículos tendrán una descripción Todos los artículos tendrán una imagen URL Una dirección de donde tienen la imagen para ese artículo Y un Created Add Que es la fecha de creación del artículo El ID por ejemplo puede tener un tipo int entero Lo voy a colocar de 11 caracteres Luego le voy a decir que no será nulo Y no será nulo básicamente porque es una propiedad primaria Ya ves una llave primaria Un primary key Esto es para decirle que cada vez que cree un nuevo dato Él va a guardar este ID como su dato único Como su identificador único Pero quiero que se auto incremente cada vez que cree un dato Entonces voy a agregar otra propiedad llamada auto increment Auto su guión increment Ok Entonces como ya tengo aquí De hecho aquí por alguna razón me está dando error Esto es error del editor Es porque él se está tratando de ejecutarlo con SQL Server Y en este caso estoy utilizando MySQL Entonces aquí Perdón no SQL Server Sino con Microsoft SQL Server Entonces aquí voy a decir title Y voy a decirle que como valor del title será Varshar De tipo Varshar De 200 Y voy a decirle not null Para que no me pasen un dato vacío En el description voy a decir que Como aquí vamos a tener un texto más largo Voy a decirle tipo text Que será not null Como la dirección de la imagen La imagen también puede ser algo largo Algunas cadenas de conexión Entonces también voy a darle text Y le voy a decir Este sí puede ser nulo Y la fecha de creación será de tipo timestamp Y en este caso voy a darle un valor por defecto Es decir que no me pasen Si no me pasen un dato Por defecto le voy a colocar La hora actual O el tiempo actual Muy bien Y con esto ya tenemos también nuestra tabla Finalmente voy a crear un comando Simplemente llamado describe Para ver como se creó la tabla O para ver como está quedando mi tabla Post Vamos a guardar Y muy bien Esta es nuestra base de datos Así de simple Ahora esto de aquí Este archivo lo puedes pasar por Algunas herramientas de MySQL Como SQL Perdón Se llama MySQL Workbench Por ejemplo O otra interfaz Vamos a ver si me ayuda Workbench Esta es una interfaz de MySQL Que te permite poder ejecutar scripts Otra herramienta para poder ejecutar scripts De MySQL También podría ser por ejemplo Samp Que te da No Samp Sino el PHP MyAdmin Que es una herramienta Que también te permite poder ejecutar Digamos Una interfaz de MySQL Al final lo que importa Es que puedas crear la base de datos Con esta tabla En mi caso yo lo voy a pasar Simplemente esto de aquí Lo voy a copiar Y voy a ejecutar MySQL Desde terminal Y se lo voy a pasar Así de simple En mi caso para ejecutar MySQL Simplemente voy a ejecutar MySQL Guión U Para el usuario Root Y la opción guión P Para pasar la contraseña O el password Voy a dar un enter Voy a escribir mi contraseña Aquí ya estoy conectado a MySQL Y simplemente voy a De nuevo Copiar esto de aquí Y pegarlo aquí En mi terminal Voy a dar un enter Y aquí en este caso Me ha dado un problema Vamos a ver cuál es el problema Ha tenido un arroba En su sintaxis de SQL Id Int 11 Not null Auto Increment Esto está bien escrito Increment Primary key Ah claro Aquí he colocado un punto y coma Está en solo una coma Ok de nuevo La base de datos si lo creo Aquí está Create database Ok Solo que la tabla Como lo había escrito mal No lo llego a crear De hecho ya podemos Conectarnos a nuestra base de datos Voy a decir Use Node MySQL TS Aquí está Si le digo por ejemplo Show tables No tengo ninguna tabla Entonces vamos a crear esta tabla de aquí Vamos a copiar Vamos a pegar Y muy bien De nuevo tengo un error Current time Creo que lo he escrito mal Current Ah claro que no es current time Es current Current time stamp Ok De nuevo Vamos a intentar Ejecutar esta tabla Vamos a volver a seleccionarla Vamos a copiarlo Vamos a pegar Vamos a dar un enter Y muy bien Me dice query Ok Has creado una tabla Vamos a simplemente Ver la tabla Show tables Punto y coma Y aquí está la tabla post Puedo describirlo Diciendo Describe Post Punto y coma Y aquí está la tabla Que hemos creado Ok En resumen Solo crea esta tabla Con esta base de datos De nuevo Este no es un curso básico De MySQL Entonces aquí dentro De create pool Simplemente voy a empezar A conectarme A esa base de datos Que he creado Para hacerlo Vamos a tener que Pasarle algunos parámetros Por ejemplo Le voy a pasar El parámetro host En donde está Esta base de datos Si lo desplegas En un servidor Por aparte Probablemente Tengas que colocar La ip O la dirección de internet Donde lo hayas colocado En mi caso Como estoy en localhost Simplemente le voy a colocar Localhost Luego Vamos a colocar El usuario En mi caso Yo tengo un usuario Root Entonces simplemente Le coloco Root Si has creado Un usuario Específicamente Coloca el nombre Aquí En mi caso Es tan solo Root La contraseña En mi caso Yo recuerdo Que te había mostrado Que había colocado La opción Guión P Para la contraseña Pero en realidad Yo no tengo ninguna Contraseña Así que No le voy a colocar Nada Si en tu caso Tienes una contraseña Escribe aquí Password Y aquí colocas Tu contraseña En mi caso Yo no lo voy a hacer De esta manera Porque mi base de datos Funciona sin contraseña Como es una Computadora de desarrollo Aquí yo no lo tengo Con contraseña Luego Database Le voy a dar Por ejemplo El nombre de la base de datos A la que Quiero que se conecte Y la base de datos Que habíamos creado Se llama Node Sub-mysql Sub-ts Node Sub-mysql Sub-ts Ok Y eso sería Lo único Que necesito Pero Para que este CreatePool funcione Voy a especificar También Un límite de conexión Un connection Limit Que le voy a dar El número de días Esto es tan solo Para que cada vez Que yo hago una consulta Se crea un hilo de ejecución Y esto va a funcionar En si bastante bien En una aplicación real O al menos Al inicio Ahora con esto Como esto es un método Asíncrono Esto va a tomar tiempo De ejecución Así que aquí le voy a decir Await Pero para que esto funcione La función tiene que tener Antes una palabra clave Llamada sync Una vez inicia la conexión Esto me va a devolver Obviamente Un objeto de conexión Entonces voy a guardar Esa conexión En un objeto llamado Connection Ok Entonces ya tengo Mi función de conexión De MySQL Y voy a retornar esto Simplemente voy a decir Retorna la conexión ¿Por qué voy a retornar La conexión? Simplemente porque Esta función va a tener Que ser utilizada Cada vez que yo quiera Consultar datos Guardarlos Actualizarlos O eliminarlos Y muy bien Esto de aquí No lo tenemos que ejecutar Al inicio Si no lo voy a ejecutar Cada vez que voy a utilizarlo Entonces aquí voy a ir En app.ts Y así como tenemos definido Nuestro servidor Que aún no hace nada Vamos a definir Algunas rutas Vamos a ir aquí Dentro de SRC Y voy a crear Unos cuantos Folders O carpetas Voy a crear Una carpeta llamada Routes Voy a crear Otra carpeta llamada Controllers Voy a crear Otra carpeta llamada Interface Para definir Las interfaces De TypeScript Y muy bien Empecemos con routes En routes Vamos a crear Un archivo llamado Index.routes.ts Este archivo Servirá para especificar La ruta inicial De mi servidor Por ahora Este route Tan solo va a enviar Un hola Vamos a importar aquí Desde express De hecho Como está algo lento En mi computador Voy a importar express Pero desde express Tan solo voy a importar Su método llamado router Este router Es una función En sí Entonces lo voy a ejecutar Y cuando yo lo ejecuto Esto me devuelve Un objeto Al cual voy a llamar Router en minúscula Y lo voy a exportar Para exportarlo Simplemente voy a decir Export default Router Ok Entonces ya tengo un enrutador ¿Qué es lo que hace Este enrutador? Bueno Me permite definir rutas Entonces voy a decir Router Cuando visiten la ruta Inicial de mi aplicación Yo quiero que Si te visitan A través del método get Quiero que hagas lo siguiente Quiero que ejecutes una función Que reciba un request Y un response Y devuelva Simplemente un Res.json Vamos a colocarle un json Que diga Como valor Welcome To my API Ok Bienvenido a mi API Vamos a guardarlo Y para utilizar esta ruta Vamos a ir en App Y arriba de todo Vamos a tener que importarlo Entonces voy a importar aquí Routes Routes Y voy a importar la ruta Voy a decir Voy a importar Desde la carpeta routes El archivo llamado Index routes Y voy a importar Tan solo su método llamado Bueno voy a importar Todo el módulo Llamado Index router Lo voy a llamar Index routes Vamos a bajar Y aquí en los middleware Nosotros podríamos definirlo Pero vamos a definirlo Por la parte En un método llamado routes Y muy bien Aquí voy a decir Desde esta aplicación Que hemos creado Quiero que utilices Este método llamado Index routes Para que definan Las rutas iniciales Vamos a guardarlo Y tenemos que ejecutarlo Entonces vamos a ir aquí Voy a decir This routes Ok En este momento Nosotros estamos ejecutando MySQL Pero ya no tenemos que hacer Nada con él Entonces simplemente voy a salir Voy a escribir exit Muy bien Ya he salido de MySQL Voy a limpiar Con clear Y voy a decir nuevamente NPM run dev Vamos a esperar un segundo Aquí tengo problemas No sé de qué Incorrect Auto increment Ok vamos a cerrar Esto de aquí Esto me lo está leyendo Simplemente porque Él está tratando De ejecutar su sintaxis De nuevo de Microsoft Y esto es MySQL De hecho esto también Se puede cambiar Si no lo recuerdo Vamos a probar MySQL Vamos a decirle Vamos a decirle ninguno Para que no nos dé errores Ok Entonces ya he iniciado Mi servidor 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 Vamos a ir a localhost 3000 Y me dice Welcome to my API Ok Entonces ya está funcionando Mi enrutador Pero algo un poco más ordenado Es tenerlo por separado De un controlador Entonces voy a crear aquí Un nuevo controlador Llamado Index.controller.ts Y aquí voy a definir Una función ¿Cuál función? La función que estoy Definiendo justo aquí Es decir Esto en lugar de escribirlo Aquí Voy a escribirlo En la otra En el otro archivo Entonces vamos a ir aquí En index.controller Y voy a decir Voy a crear una función Llamada index Podría llamarlo Por ejemplo Index.welcome Pueden colocarle cualquier nombre En mi caso Esta será una función Y esta función Tiene que recibir Dos parámetros Un request Y un response Ahora Si estamos utilizando TypeScript Nosotros podemos ayudarle Al código Diciendo que Esto es de tipo request Y esto es de tipo response Vamos a importar aquí Desde express Dos módulos Voy a importar request Y voy a importar response De esta manera Ok Entonces aquí voy a decirle Que este request Es de tipo request No response Sino request Y este response Es de tipo response Vamos a escribirlo bien Es de tipo response De esta manera Ok Entonces así está quedando Mi código Que es simplemente Un manejador de función Aquí lo que voy a hacer Es que va a responder algo El json Res.json Y lo que va a responder En este caso Es un Welcome To my API De nuevo Vamos a decirle aquí También a TypeScript Que esto me va a devolver Por ejemplo Una respuesta Un response Ya que estoy devolviendo Un res.json Entonces voy a decir Return Res.json Ahora Esto de aquí Me está dando un error Vamos a ver por qué Ok Se va Ya se actualizó Entonces vamos a guardar Y vamos a importar Este index.controller Desde aquí Voy a decir Voy a importar Vamos a importar Voy a importar Desde la carpeta En este caso estoy en routes Voy a subir un nivel Desde la carpeta controllers El archivo index.controller Y desde allí Quiero importar sus métodos Aquí no me ayuda Con el autocompletado Porque no lo estoy exportando Vamos a exportar esta función Simplemente diciendo aquí Export Y muy bien Ya lo está exportando Entonces ahora Puedo decir Que desde este módulo Quiero importar Index.welcome Y aquí simplemente Le voy a decir Cuando visiten get Vas a ejecutar Index.welcome Vamos a guardar Vamos a esperar un segundo Solamente Para que se ejecute Nuevamente todo Vamos a visitar Localhost 3000 Y sigue funcionando igual Sé que es mucho trabajo Pero de nuevo Esto sirve bastante Cuando estás creando Un proyecto Con muchas personas Y demás Muy bien Entonces vamos a crear Otra ruta Vamos a cerrar todo esto Vamos a crear otra ruta En nuestro proyecto Llamado Ya no index.route Sino Post Post Routes.ts De esta manera Esta ruta servirá Para definir Las publicaciones De mi blog Supuestamente Entonces vamos a hacer Algo similar Vamos a importar Desde express Su método router Una vez lo he importado Voy a ejecutarlo Y una vez lo he ejecutado Voy a guardar Lo que me devuelve En una constante router Ok Y voy a exportarlo Export default Router Les recomiendo Que lo escriban De esta manera Practican mucho más Aquí voy a decir Router Voy a crear una ruta Cuando visiten La ruta inicial De este enrutador ¿Cómo voy a utilizar Este enrutador? Bueno Cuando visiten La ruta inicial A través del método Get Vamos a Simplemente por ahora Ejecutar una función Que luego lo vamos A quitar de aquí Pero vamos a ejecutar Una función Que diga por ejemplo Res.json Post Publicaciones Aquí van las publicaciones Entonces vamos a importar Esto también Vamos a ir aquí en app Y así como habíamos importado El otro módulo Vamos a hacer igual Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo Y voy a decir Ya no voy a importar Desde route In the route Si no voy a importar Desde route Post route Y ya no voy a importarlo Con el nombre In the route Si no se va a llamar Post route Vamos a bajar un poco Y en route Vamos a hacer esto This.app.use Es decir Es decir Cada vez que yo quiero Utilizar post routes Vamos a escribirlo aquí Post routes Yo quiero que Lo utilices A través de una ruta Llamada Slash Post En plural Es decir Por ejemplo Si yo visito La ruta inicial De post El va a tener que Devolverme Este mensaje Post Si yo lo visito A través del método Put o delete También voy a crear Una función para eso Vamos a probarlo Vamos a escribir Localhost 3000 Seguimos viendo Welcome to my API Pero si visitamos Localhost 3000 Post Vemos post Es decir Que ya hemos creado Ottenroutador Para nuestras publicaciones Todas las publicaciones Van a funcionar Con esta ruta Muy bien Entonces vamos a Consultar la base de datos Para hacerlo Vamos a hacer esto Vamos a quitar La función de aquí No lo voy a escribir aquí Si no vamos a utilizar También un controlador Entonces voy a escribir En un controlador O en un archivo Llamado en este caso Postcontroller .ts Nuestra función En el postcontroller Lo que vamos a hacer Es definir todas las funciones Que se van a encargar De eliminar Actualizar Listar Y demás Vamos a crear Nuestra primera función Que se encarga De listar Lo que tenemos En la base de datos Vamos a escribir aquí Export Functioned Y vamos a exportar Una función llamada GetPost Obtener publicaciones En plural GetPost Y aquí vamos a Ejecutarlo Y vamos a decir Que esto es un Manejador de función Es un request Y un response De nuevo Desde express Vamos a importar Los métodos Import Desde express Voy a importar Tanto el request Como el response Vamos a ver si me ayuda Ok Muy bien Entonces aquí De nuevo lo mismo Request Y response Ok Entonces debajo Simplemente voy a decirle Que voy a Consultar la base de datos Entonces tengo que traer La cadena en conexión De la base de datos ¿Dónde está? Está en mi archivo Llamado database Entonces voy a importarlo Import Quiero que importe Desde el archivo Llamado database El módulo Vamos a importar El módulo Llamado connect Recuerda que Desde database Estamos exportando Esta función Llamada connect Entonces aquí Lo estoy importando Este connect Lo tengo que ejecutar Entonces voy a ir aquí Y voy a decir Connect Pero como esto es una función Asíncrona Voy a tener que darle Await Pero para que funcione Esto tiene que tener La palabra clave async Una vez se conecte Esto me devuelve Una cadena de conexión Que voy a guardarle Una palabra clave Llamada cont O en una constante Llamada cont Esta es mi conexión A la base de datos Entonces como tengo Mi conexión Puedo consultar cosas Voy a decir Cont .query Y voy a decir Quiero consultar Desde la base de datos De mysql Select Asterisco From Post Y esto consulta La base de datos Perdón La tabla llamada Post Recuerda que hemos creado Una tabla llamada Post Desde mysql De hecho vamos a abrir Y terminarla por aparte Voy a conectarme nuevamente Mysql Mysql U Root P Y por ejemplo La base de datos Se llamaba Use No recuerdo Como se llamaba La base de datos Vamos a ir allí Se llamaba Node Mysql T S Node Mysql T S Ok vamos a ver Las tablas Show tables Show tables Aquí están las tablas Voy a ver lo que tiene adentro Select Asterisco From Post Y no tiene ningún Record aún O no tiene ningún O ningún dato guardado Entonces simplemente voy a consultar eso Esto me tiene que volver un arreglo vacío Eso lo que me va a devolver va a tomar tiempo La consulta va a tomar tiempo Entonces voy a decir Away también Una vez termine de consultar la base de datos Voy a guardar las publicaciones En una constante llamada post Y cuando me den las publicaciones Por ahora Quiero que lo responda Digamos al cliente Entonces voy a decir Res.json .json Y quiero que responda a las publicaciones Entonces Quiero que responda a todo esto Post Pero vamos a ver Que es lo que me devuelve Vamos a guardar Y vamos a utilizar esta función Vamos a ir aquí en Post routes Y aquí voy a decir Cada vez que visiten el método get Vas a Primero importar el controlador Primero vamos a importar el controlador Vamos a decir Vamos a subir un nivel Entramos en controllers Requerimos post controller Y aquí voy a decir Que voy a requerir el módulo Llamado get post Y este get post Voy a pasarlo aquí Voy a decir get post Ok Vamos a guardar Y vamos a probarlo Vamos a ver si no tenemos ningún error O algo por el estilo Se está reiniciando Sergan por 3000 Ok Vamos a visitar Localhost 3000 Slash post Y observa Me está volviendo un montón de datos Que ni siquiera Deberías tener idea de que es Pero lo importante es Esto de aquí Esto que estamos viendo al inicio Que es un arreglo vacío De hecho voy a acercarlo Que es un arreglo vacío Están solo Digamos los datos que tenemos En nuestra base de datos Esto de aquí No es importante por ahora Están solo un buffer De como está funcionando internamente La base de datos O la consulta de la base de datos Lo importante es esto de aquí Que tenemos aquí nuestros datos Entonces Vamos a utilizar De todo este arreglo Que me están pasando Con todos estos datos Están solo la posición 0 Que es aquí donde están los datos Entonces voy a decirle De todos los posts Tan solo quiero enviar La posición 0 Vamos a guardar Y aquí puedo ser más específico Le puedo decir Esto retorna Una respuesta Un response Exactamente como lo habíamos hecho antes Y aquí vamos a decir Return Response Ahora ¿Por qué me da esto un error? Me dice El tipo de dato Digamos Debería soportar Una promesa Entonces este response Al final Se ejecuta Gracias a una promesa Dentro de esta función Es decir Aquí adentro estamos Utilizando promesas O funciones asíncronas Es por eso que tengo que Especificarlo de esta manera Muy bien Entonces con esto Estoy creando mi código Un poco más descriptivo Vamos a refrescar Localhost 3000 El LashPost Y tan solo obtenemos Un arreglo de nuevo Ok Entonces como ya tengo Todo funcionando Simplemente vamos a empezar A crear las otras rutas Ahora para las otras rutas Vamos a tener que crear También métodos Post Put Delete Y demás Entonces voy a utilizar Un programa Que me permita Testear mi REST API Para hacerlo Existen algunos programas De hecho existen muchos Incluso tú mismo Podrías crear el tuyo En este caso Voy a hablarte de dos Uno llamado Postman Y otro Que uno de ustedes Algún suscriptor Me escribió Que había otro programa Que también era bastante útil Llamado Insomnia Insomnia REST Vamos a escribirlo Este programa Lo he escrito mal Aquí está Insomnia REST Es un programa Muy parecido a Postman Pero es mucho más ligero Tiene muchas menos cosas Que lo que tiene Postman Pero funciona bastante bien Entonces vamos a utilizar Este programa el día de hoy Podrías utilizar Postman también Ya lo he enseñado En una enorme cantidad De ejemplos anteriormente Puedes seguir utilizándolo No hay ningún problema El día de hoy Para variar un poco Vamos a utilizar este programa Que alguno de ustedes Me recomendó Es bastante sencillo Es bastante sencillo Ya lo tengo instalado Lo pueden descargar Para Linux Mac y Windows Es también otro desarrollo De Electron Entonces vamos a hacer esto Vamos a En mi caso voy a buscarlo Insomnia Entonces vamos a buscarlo Vamos a esperar un segundo Que abra el programa Es bastante simple De utilizarlo Porque es simplemente Una ventana Y aquí arriba Se escribes la dirección Y simplemente la envías Y con eso vas recibiendo Tu respuesta No es nada del otro mundo Ahora mientras se abre Vamos a Aquí está Bueno Vamos a ver Vamos a terminar Que termine de abrir la aplicación Muy bien Entonces aquí ya tengo El programa abierto Lo que voy a hacer ahora Aquí está alguna actualización Y demás Pueden darle simplemente Dismiss O para más tarde Lo pueden actualizar Y aquí tenemos la aplicación Ahora ya podemos empezar A consultar cosas Esto simula Las mismas peticiones Que podríamos hacer Desde una aplicación Por ejemplo Vamos a crear una nueva consulta Para crear una nueva consulta Simplemente vamos a crear aquí Vamos a ir Vamos a presionar Control N O también puedes dar un clic Aquí en ese botón VisionaryQuest Y aquí puedes colocarle Un nombre a la consulta Vamos a colocarle por ejemplo POS Ok vamos a hacer una consulta Vamos a decir HTTP 2.0 Localhost 2.23000 Y nuestra ruta se llama Voy a acercarlo un poco Para ver si se puede ver Ok nuestra ruta se llama POS Vamos a enviar Con enter Y aquí está El arreglo vacío Que nos está devolviendo Nuestra base de datos O nuestro servidor Consultando la base de datos Pero ahora vamos a crear Otra ruta Vamos a crear una ruta Que nos permite crear un dato Una publicación Entonces vamos a crear aquí Un export async Function Y esta función se va a llamar CreatePost Ok Esto va a devolver un request De tipo request También un response De tipo response Y aquí voy a decirle Que esto me va a No va a devolver en realidad Una promesa Sino lo que va a hacer Es devolver un json Con la respuesta Pero tengo que recibir Los datos de alguna forma Entonces voy a decir Que los datos Los voy a recibir a través De request body Ahora Este request body Lo voy a guardar En una constante Llamada new post ¿Qué significa esto? Bueno El request body Es básicamente Un objeto Que es el objeto Que me está enviando El cliente En este caso Esta aplicación O una aplicación móvil O una aplicación web Y demás Entonces esto de aquí Lo tengo que recibir De alguna forma Bueno Existe un middleware de express Que hace eso Vamos a ir en app.ts Y en middleware Vamos a Además de morgan Vamos a escribir Otra configuración Llamada This.app.use Desde el módulo de express Quiere utilizar su método Llamado En este caso URL encode Entonces voy a Ejecutarlo de esta manera Y aquí le voy a decir Que utilice su método Extended false Ok Y con esto Básicamente le estoy diciendo Que voy a estar recibiendo Datos de formularios Esto es para recibir Datos de formularios Como un json Pero si yo quiero recibir Tan solo json Como en este caso Como es una res API Simplemente digo Res.json Y es lo único Que necesita Ok Entonces vamos a guardarlo Vamos a esperar un segundo Simplemente para que reinicie Para ver si no tenemos Ningún error Y muy bien Entonces vamos a probar Este método de aquí Vamos a decirle que una vez Envío los datos Quiero que retorne Un json Que diga simplemente Message Publicación creada Post created Y vamos a guardarlo Ok Aquí también podríamos hacer Más descriptivo En lo que devuelve Pero con esto va a funcionar Muy bien Entonces mientras Esto reinicia Como ya lo tenemos Vamos a ver Que es lo que podemos recibir Vamos a probarlo Vamos a ir en insomnia Y vamos a decir Voy a enviarte al Localhost 3000 Slash post Otra ruta Pero antes de probarlo Tenemos que utilizar esta función Entonces voy a ir aquí En post routes Y voy a decirle Así como tenemos un método Get Voy a también crear Un método post Y vamos a utilizar Desde este controlador Otra función Llamada Create post Entonces Cada vez que visiten A través del método post Esta ruta Vamos a utilizar Create post Vamos a guardar Esto reinicia nuevamente Y muy bien Vamos a probarlo Vamos a ir aquí Localhost 3000 A través del método post Y aquí vamos a decirle Que en el body Voy a enviarle Un dato en formato json Y aquí vamos a escribirlo Voy a decirle Que voy a enviarle Por ejemplo Un título Una descripción Y todo aquello De hecho Si no sabes Lo que tenemos que recibir Podemos crear una interfaz Por ejemplo Vamos a crear aquí Una interfaz Llamada Post.ts También le podríamos colocar Post.interface.ts Para seguir el patrón De las rutas Y demás Pero con esto va a funcionar Vamos a decir Export Interface Post ¿Para qué sirve una interfaz? Bueno es para ayudarle A TypeScript A básicamente saber Qué es lo que vamos a estar Pudiendo recibir Y demás En este caso Nuestras publicaciones Tienen los siguientes datos Tienen un ID Que es de tipo string Pero este ID Es generado Vamos a escribirlo bien Este ID Es generado Por la base de datos Entonces esto puede ser opcional Luego Tenemos un título De tipo string Esto si es requerido La descripción De las publicaciones O de los posts Que es de tipo string También tenemos Un image URL Que es de tipo string Y una fecha de creación Un created ad Que es de tipo date En este caso Ok Entonces con esto Ya tenemos nuestra interfaz Ahora podemos importarla Por ejemplo Podemos ir aquí En post controller Y podemos importarlo Podemos decir Voy a importar Desde la carpeta Interfaces O interface La interfaz post Entonces voy a importar Tan solo la interfaz Llamada post De esta manera Ok Entonces con esto Ya tenemos nuestra interfaz Lo que voy a hacer ahora Es simplemente decirle Que este new post Es de tipo post En este caso Ok Entonces ahora sabe Que new post Es de tipo post Y tiene las siguientes propiedades Tiene un título Descripción Y demás Ahora Vamos a probarlo Vamos a ir aquí Lo único que necesito darle Es un título Por ejemplo Vamos a colocar My first post Description Vamos a colocarle aquí Por ejemplo Lorem Ibsen Pueden colocarle por ejemplo También cualquier dato Que ustedes gusten Un image URL Vamos a colocarle Una imagen cualquiera Vamos a colocarle Por ejemplo Vamos a buscar en internet Una dirección No es necesario Pero luego Es para explicarles Cómo funciona esto Cuando ustedes tienen Una RCPI Y quieren subir imágenes Por defecto Lo que hace el backend Es almacenar esa imagen En otro servidor Y tan solo almacenar La dirección De donde está esa imagen Entonces vamos a buscar Una imagen cualquiera Vamos a buscar por ejemplo Post blog Vamos a buscar en imágenes Y vamos a colocar Esa imagen de aquí No importa mucho en realidad Vamos a copiar la dirección Vamos a abrirle Una pestaña nueva A ver si carga Ok Vamos a seleccionar Otra imagen Esta de aquí Ok Vamos a copiar esta dirección Vamos a pegarlo En nuestro cliente res Y vamos a enviarlo Le damos simplemente Enviar Y me dice Mensaje Post Publicación creada Vamos a ir aquí En nuestra aplicación Y en este caso No vemos nada Pero en este caso Voy a de nuevo Mostrarlo por consola Console.log New Post Y si Ahora yo doy por ejemplo New post punto Y aquí están las propiedades Create ad Description Id Y demás Entonces en este caso Tan solo quiero ver todo New post Vamos a verlo Y de hecho Aquí en las interfaces También puedes utilizar Los modificadores Vamos a ir aquí Vamos a probarlo nuevamente Vamos a enviar lo mismo No vamos a modificar nada Vamos a darle simplemente Nuevamente a enviar Post created Y si vamos a nuestro servidor Aquí están los datos Que le estoy enviando Desde el cliente Entonces como ya le estoy enviando Estos datos Simplemente los voy a guardar Para hacerlo es muy sencillo De nuevo vamos a utilizar La cadena de conexión Es decir Vamos a utilizar el método Connect Esto de nuevo funciona Con await Esto me devuelve una conexión Que voy a guardar En una constante Y esta conexión Es la que se encargará De almacenarlo Entonces voy a decir Con query Y aquí voy a almacenar El dato Ahora antes de almacenar El dato De hecho puedes validarlo Y demás En este caso No voy a abarcar Como validar las cosas Tan solo voy a dedicarme A digamos A hacer las operaciones Más básicas Entonces este post Vamos a ejecutar Un método de guardado Vamos a decirle aquí Insert Into Post En la tabla post Vamos a ver El siguiente conjunto de datos Entonces voy a colocar Una interrogación Para decirle que a continuación Le voy a pasar los datos Entonces lo que le voy a pasar Es el new post Y así de sencillo De hecho Este de aquí es await Así de sencillo Y ya estoy guardando Los datos Muy bien Entonces vamos a probarlo Esto lo que hace Es guardar Esos datos que hemos visto Aquí en consola Dentro de la base de datos De hecho ya puedo quitar El console.log Ya lo he quitado Vamos a ir aquí En zombie Vamos a enviarlo nuevamente Post created Pero ahora Si vamos a la ruta Localhost 3000 Slash post A través del método Get Y enviamos Aquí está De hecho voy a Retroceder un poco Aquí está Vamos a maximizarlo Aquí está la respuesta De la base de datos Tengo un arreglo Con un objeto Vamos a crear otro Vamos a decir My second My second post Loren Ipsum 2 Y vamos a colocarle La misma imagen Vamos a enviarlo Y en este caso Bueno en este caso No ha funcionado Porque he enviado A través del método Get Pero vamos a enviarlo A través del método Post Enviamos Y me dice Publicación creada Vamos a volver a consultar A través del método Get Post Enviamos Y ahora tenemos Dos objetos Es decir que Cada vez que yo envíe Este objeto A través del método Post Va a crear un nuevo objeto Y muy bien Ya funciona el crear Ya funciona el listar Pero que pasa Si yo quiero obtener Tan solo una publicación Por id Por ejemplo Yo quiero obtener La publicación 2 A través del método Get Si envío Yo quiero que eso Me devuelva Tan solo la publicación 2 Bueno para hacerlo Vamos a crear también Esta ruta Entonces vamos a ir aquí Después de Create Post Y voy a crear otra función A través del método Utilizando Sing Bueno primero Esa sing Luego functions Y esta función Se va a llamar GetPost En singular No en plural Sino en singular Para que se diferencie La anterior Lo mismo Request Dos puntos Request Response Dos puntos Response Aquí también podrían especificar Que es lo que le devuelve Por ejemplo Esto le devuelve Una promesa Y esto devuelve Una respuesta Lo mismo Como habíamos hecho antes Response Ok aquí lo que voy a hacer Es básicamente Decir lo siguiente Vamos a recibir Una propiedad ¿Cuál propiedad? De hecho vamos a ir aquí Vamos a recibir El número El número De la consulta Entonces esto Se llama un parámetro Cuando una ruta Me está enviando Por ejemplo Slash Post Y luego un número Que puede ser cualquiera Puede ser dos Puede ser cien Puede ser Un número cualquiera Eso lo vamos a recibir A través de un parámetro Ya que puede variar Entonces vamos a ir aquí En En App Bueno nuestras rutas Post Routes Y vamos a crear otra ruta Vamos a decir aquí Router.routes Y voy a crear una ruta llamada En este caso Igual Esto funciona a través De slash post Pero luego del slash post Vamos a recibir un Post ID De esta manera Entonces me van a tener Que pasar el post ID Para yo poder consultarlo Desde la base de datos Entonces cada vez que visiten Una ruta llamada Por ejemplo Voy a cerrar esto de una vez Cada vez que visiten Una ruta A mi servidor Por ejemplo Llamada Localhost3000 Slash post Slash algo Este Get se va a ejecutar Ahora para que esto funcione Voy a ejecutar este método de aquí El método GetPost Entonces voy a decir aquí Cada vez que visiten esa ruta Vas a utilizar el método GetPost Y muy bien Vamos a pasarlo aquí Simplemente GetPost Ok Vamos a guardarlo Y vamos a ejecutar Mucho mejor este GetPost Aquí me está en un error Porque no estoy devolviendo nada Voy a decir return Y esto lo que va a retornar Es un JSON Pero ese JSON Tiene que tener un dato Aquí vamos a hacer lo siguiente Voy a decirle Que aquí me está en un error Por el error anterior Le voy a decir que Antes de enviar un JSON Vamos a consultar A la base de datos Entonces primero tengo que recibir ese ID Para recibir ese ID Simplemente decimos Request.parants .parants .postID De esta manera Y esto lo vamos a guardar En una constante llamada ID Una vez tengamos el ID Vamos a consultar a la base de datos Entonces de nuevo Con connect Consultamos a la conexión Esto yo lo estoy escribiendo cada rato Pero luego hay ORMs Luego hay alguna manera de evitarlo Puedes crear un middleware Para evitar escribir esto cada momento Ahora Con la cadena de conexión Vamos a hacer lo siguiente Voy a decir Conch.query Y quiero seleccionar Quiero seleccionar Todos los Todas las publicaciones Quiero seleccionar todo Desde la tabla post En donde El ID Sea igual a lo siguiente Sea igual Al ID Que me están pasando Es decir Al ID Que me están pasando A través de la ruta Esto también va a tomar tiempo Pero una vez termine Al igual que el GetPost Que devolví algo Vamos a guardarlo también En una regla de publicaciones Y lo mismo Voy a responder Post En su posición cero Para responder tan solo los datos Ok Entonces esto está devolviendo Tan solo La publicación Que coincida con el ID Vamos a probarlo Por ejemplo Supongamos que yo le voy a consultar De todas las publicaciones Que tengo Primero vamos a consultar Todo lo que tenemos Tenemos dos publicaciones Una El ID 1 Y el ID 2 Supongamos que yo tan solo Quiero la publicación Con ID 2 Bueno le digo Quiero la publicación Con ID 2 Y esto me devuelve tan solo Esa publicación Como puedes ver Le digo Quiero la publicación Con ID 1 Tan solo me devuelve La publicación con ID 1 Y si le digo Un número que no existe Por ejemplo Esto de aquí Esto no me devuelve nada ¿Por qué? Porque le estoy pasando Un número que no existe Entonces él no ha encontrado nada Y el arreglo está vacío Muy bien Entonces ya está funcionando Nuestra manera de consultar También para una sola publicación Ok Vamos ahora a eliminar Eliminar es Muy parecido a este Dato Porque también necesitamos Un ID para eliminarlo Es decir Si quiero eliminar algo Voy a tener que enviarlo El localhost 3000 El hash post El ID que quiero eliminar Por ejemplo El ID 2 Pero a través del método Delete Es la única diferencia Y la consulta De la base de datos Obviamente Entonces aquí voy a decir Sport Lo mismo Esto yo sé Que es bastante repetitivo Pero es mejor Para que puedan Digamos Recordar los métodos Y puedan ser mucho más simples Luego cuando quieran escribirlo Por ustedes mismos Entonces es mejor Escribirlo desde cero Muy bien Entonces lo mismo Voy a crear un manejador de función Esto va a consultar También el ID Entonces aquí podemos Copiar esto de aquí Lo anterior Y podemos cambiar Algunas cosas Tan solamente Por ejemplo El ID También lo voy a recibir El connect También necesito Lo que hay en conexión Pero la consulta va a cambiar Ya no va a ser Ya no me va a retornar Un arreglo de publicaciones Y el await si va a seguir Y la consulta ya no va a ser un select Sino va a ser Un Delete front En este caso Entonces voy a Escribir aquí Delete front Voy a escribirlo bien Si no no va a funcionar Delete front Publicaciones Donde el ID sea igual Al ID que me estén pasando Al ID de aquí Al ID que le voy a pasar A través de la ruta Y luego ya no voy a responder esto Solo voy a responder un mensaje Que diga Post deleted Ok Vamos a guardar Pero tenemos que utilizar Esta función Entonces vamos a ir aquí En post routes Y aquí al igual que Teníamos esta método O perdón Esta ruta Y que tenía un método Get También vamos a crear otro Vamos a decir Cuando te pasen El método delete O cuando consulten A través de La petición delete Vas a utilizar Otro método De mi controlador Llamado Delete post Entonces aquí voy a decir Vas a utilizar Delete post Y con esto Sería más que suficiente Para eliminar Vamos a probarlo Vamos a esperar Que reinicie un momento Vamos a ir a nuestro Dato Y por ejemplo Hasta este momento Vamos a consultar todo Get post Tengo dos datos Uno y dos Vamos a eliminar El número uno Le digo De todas las publicaciones Quiero eliminar el número uno Entonces le voy a enviar Un método a través de Delete Envío Y me dice Publicación eliminada Vamos a consultar Ahora de nuevo todo Y ahora tengo Solo el número dos Ok Vamos a eliminar También De hecho Vamos a crear Uno más Vamos a crear Aquí otra Publicación cualquiera Vamos a crear Aquí un dato cualquiera Esto lo vamos a tener Que enviar a través De post Para que se pueda crear Enviamos Muy bien Post created Vamos a consultar Todo de nuevo Aquí está El número tres Vamos a eliminar El número tres Este que acabamos de crear Entonces delete Quiero eliminar el post Número tres Enviamos Y muy bien Vamos a comprobar Si se ha eliminado Get Post Enviamos Y muy bien Si se está eliminando Ok Entonces ya estamos eliminando Listando Creando Y obteniendo Tan solo Un solo dato Ahora Lo que vamos a hacer Es crear el último método Que es el método De actualizar El método de actualizar Es básicamente Una combinación Entre obtener un solo dato Y luego Crear también Un solo dato Es básicamente La combinación Del createPost Y el getPost Porque necesitamos Un dato para buscar Y necesitamos Un cuerpo que actualizar Entonces vamos a crear Otra función más Que esta sería la última Es por async functions Vamos a llamar Este método UpdatePost Este método UpdatePost También será Un manejador de peticiones Un res Y un response Aquí está Y vamos a decirle Que lo mismo Lo mismo que el anterior Necesitamos también un id Vamos a copiar Vamos a copiar esto Y vamos a cambiar Algunas cosas Vamos a copiar Vamos a pegar Y por ejemplo Este UpdatePost El id Si lo necesitamos La conexión también lo necesitamos La cadena de colección Es distinta Ya no es delete Sino es UpdatePost Actualiza Update Actualiza la tabla post En donde El id sea igual Al siguiente id Pero también necesita Un cuerpo Entonces le digo Actualiza la tabla post Con el siguiente conjunto De datos Entonces antes del id Le tengo que pasar Ese conjunto de datos ¿Desde dónde lo recibo? Desde request.body Entonces le digo Que vamos a crear Una constante llamada UpdatePost Que serán los nuevos datos Que vengan desde Request.body También Entonces esto es lo que Le vamos a pasar aquí De hecho aquí también Le puedes dar más datos Le puedes decir UpdatePost es de tipo post Como habíamos escrito antes Y aquí le vamos a decir Que el id es de UpdatePost Ok Entonces con esto Ya estamos actualizando Un dato Así de simple Y luego le vamos a decir Post Ya no deleted Updated Vamos a guardar Vamos a ir en routes Y aquí vamos a tener que hacer lo mismo Crear otra ruta Entonces voy a decir Así como había importado DeletePost Voy a importar UpdatePost Y aquí vamos a crear otra ruta A través del método Put HTTP UpdatePost Muy bien Vamos a guardar Y con esto estaría lista Nuestra reds API Completamente Vamos a probarlo Este sería el último método Vamos a probar A través del método Put Quiero actualizar por ejemplo El dato 2 Quiero actualizar No sé por qué se ha abierto esto Quiero actualizar el dato 2 Entonces el dato número 2 Lo voy a actualizar Y quiero cambiarle el título Y la descripción La imagen no lo quiero cambiar Entonces el título De esta nueva publicación Se va a llamar En español Mi primera Mi segunda publicación Vamos a traducirlo Mi segunda publicación La descripción Ya no será Loren Ibson Sino será por ejemplo Contenido De publicación 2 Y muy bien Y la imagen Image URL Se va a mantener Vamos a decir Put Enviamos Post actualizado Vamos ahora a consultar Por ejemplo Todos los posts Y tan solo tengo uno Pero observa que aquí está El dato que acabamos de actualizar Mi segunda publicación Contenido de la publicación 2 Esto significa que ya estamos actualizando De hecho Aquí está el image URL Y la fecha de creación Se ha mantenido No lo hemos actualizado Ok Entonces esta sería básicamente Nuestra REST API Con MySQL Ahora que puedes hacer A partir de aquí Bueno puedes añadir más cosas Por ejemplo Autenticación Puedes empezar a crear más rutas Más controladores Y básicamente Convertir todo el código De hecho para terminar con esto Vamos a cerrar aquí La conexión Ya está desarrollada Nuestra REST API Vamos a decir simplemente Npm run build Para ver si todo funciona Vamos a cerrar todo Ya está desarrollado Y en this Ya no vamos a tener Tan solo archivos App y index Si no vamos a tener Más carpetas Como puedes ver Ahora está Todo nuestro proyecto TypeScript Traducido a javascript Vamos a ejecutarlo Node Entre la carpeta src Ejecuta el archivo index Bueno no js Sino Node entre la carpeta Disp Y ejecuta el archivo Index.js Voy a escribirlo nuevamente bien Index.js Cerro por 3000 Vamos a ir allí En nuestro Localhost 3000 Inme dice Bienvenido a mi API Voy a ir a Localhost 3000 Slash post Aquí están las publicaciones Que he obtenido Por ejemplo Quiero la publicación 2 Y aquí está Es decir Nuestra API Ya está funcionando Con código puro De javascript Al final Todo esto Se ha traducido A puro javascript Y todo lo que hemos escrito Es tan solo Para poder desarrollar Es decir TypeScript Es una herramienta De desarrollo Muy bien Y eso sería Básicamente Nuestro ejemplo Del día de hoy Si tienen más dudas O alguna sugerencia Les recomiendo Dejarla en la descripción Y eventualmente Voy a publicar un video De ello Muy bien Y con esto Hemos concluido Recuerda Que si quieres encontrar Más contenido De desarrollo web Programación Y temas relacionados Visita la sección De videos De mi canal principal O puedes visitar Mi segundo canal Llamado Fastcode En donde subo contenido De manera frecuente Acerca de tutoriales Y ejercicios prácticos De programación Utilizando distintos lenguajes Frameworks Y demás Finalmente Te invito a visitar Te invito a visitar Mi sitio web Llamado Fastweb.com En donde encontrarás De una manera más ordenada Cursos Tutoriales Y todo el contenido Que he venido creando Hasta ahora Brindándote más información Acerca de libros Enlaces Y requerimientos Para cada curso Además Tienes mi blog En donde encontrarás Mis publicaciones Que he venido creando Hasta ahora En donde escribo Acerca de programación Informática Y cosas relacionadas A esta profesión Y eso ha sido todo Te recomiendo Visitar mis enlaces Sociales Si deseas estar al tanto De mi actividad Y nuevo contenido O unirte a nuestra Comunidad de Slack En donde encontrarás A más programadores Al final de este video Voy a dejarte Otros videos Que ya he venido creando Anteriormente Y que te pueden interesar Gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!